En horas de la madrugada de este jueves 14 de febrero se registró un accidente de tránsito en la intersección de la avenida 52 con calle 24 cerca al parque Camilo Torres. En el hecho resultaron involucrados dos vehículos tipo taxis que chocaron entre sí. Tras el fuerte impacto, uno de los vehículos de placas TAP-941 resultó volcado a toda la mitad de la vía. Al parecer, este hecho solo dejó daños materiales. Se desconoce el estado actual de los conductores y las causas de este accidente que desconcertó a quienes llegaron al sitio para tratar de socorrer a quienes resultaron involucrados.